Muchas gracias al doctor Bayona. Bueno, doctor Bayona, hay mucha preocupación en el país. Todos los días las cifras siguen creciendo. Nos preocupa mucho ahora el tema de los jóvenes también ya en las unidades de cuidado intensivo. ¿Hay posibilidad de que este número de 500 siga creciendo, 800, 900 de muertos al día en nuestro país? Sí, dentro de las previsiones está la posibilidad de que siga en aumento y efectivamente hemos visto como poco a poco vamos rompiendo el techo de número de contagios. Se prevé que si persiste el número de contagios aumentando en las últimas semanas, podríamos llegar a 800 muertos por día.